En Tustepec, Oaxaca, luego de asegurar que no hay déficit en cuanto a medicamentos y material de curación, porque lo han sabido justificar y por ello no hay falta de insumos, el director de la clínica del Issste de San Juan Bautista Tustepec, Iván Ábalos Flores, reconoció que el nosocomio está sobrepasado en 500% en cuanto a la demanda de atención médica por parte de los 72.000 derechohabientes para un hospital de 10 camas para la atención de la zona, incluyendo Cozamaluapan, Ciudad Alemán, Tres Valles, Plaza Vicente y Tierra Blanca. En Guajuapan de León, habitantes del municipio de San Miguel Tlacotepec tomaron la caseta de cobro de Huitzo y oficinas de la Secretaría General de Gobierno para exigir al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que apruebe la renuncia anticipada de su edil Pedro Rafael León Camacho. El regidor de Seguridad Pública de San Miguel, Tilquiapan, Jocotlán de Morelos, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos en su comunidad de origen y fue auxiliado para su traslado a una clínica particular por paramédicos de Santa Cruz, Jocotlán. De acuerdo con el reporte, a las 17 horas de ayer, fueron alertados los paramédicos de Santa Cruz, Jocotlán que una persona se encontraba lesionada a bordo de una unidad de motor utilizado como taxi procedente de Jocotlán de Morelos. Baldomero, de 50 años de edad y quien es regidor de Seguridad Pública en San Miguel, Tilquiapan, fue internado en una clínica ubicada en San Juan, Chapultepec. Del caso se dio intervención a la autoridad ministerial para tomar conocimiento del caso y se inició la carpeta de investigación correspondiente.